¿Qué es el pastel? Os tengo a todos calaos por lo que habéis copiao, chulo a ver si no vais Queréis el pastel sin haber cocinao y yo me lo he guisao ni un trocito catais Ahora estáis todo el día, apenas os coméis un cagao y la culpa me echáis ¿Qué os habré hecho yo si voy a mi bola y me lameis el culo sin más? Vengo a tu jeba bailando el quimbala, moviendo su culo en la sala, chaval Mientras yo no fardo, tú hablas de pistolas, pero vas sin balas y quieres matar ¿Por qué hablas de kilos y tú ni grambeas, ni has visto oro blanco en tu vida, zagal? ¿Por qué hablas de calle, de barrio, de quieto y no sales de casa si te portas mal? ¿Ha puesto el papá? Ni pose, ni popo, ni swag, mucho bla 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 Queréis mi sonido y no queda ni nada, solo queréis triunfar Sin dar un par al agua, niño de mamá, pero cuando sales al barrio El barrio te come y no sabes por dónde escapar Os tengo a todos calaos, os tengo a todos fichaos Vais de barrio y en mis barrios vais a paleaos Os tengo a todos calaos, os tengo a todos fichaos Vais de barrio y en mis barrios vais a paleaos Ha vuelto el jeque, paraones llevaros a vique El treque lo aplica al ser muy peque, no flipes Brulo en mis pies, no en Q7, no hay quien os eduque Os pegáis a un rabo con Loctite Vais de Messi pero no llegáis ni a Luque Yo no pongo para conseguir mis likes No vivo de Twitter o Instagram, no sé por qué todos pensáis Que llega a rajear dos mierdas y que flipen La música es vida, no un juego Yo no chupo pollas para tener cuentas, bebo Te cierras las puertas y nos dicen hasta luego Llegas, trabajas, te esfuerzas y besas el suelo No miro, San Pedro no va a abrir tu puerta al cielo Y mucho menos la de esos pargueros que van de raperos Hay que llevarse mil palos pa' abrir las puertas del cielo en el guero Y mucho menos la de esos pargueros que van de hell Y mucho menos la de esos pargueros que van de raperos Gracias.